María, dale. Dale, che. Sí. Patricia. Quiero saber todo lo que le hizo este hijo de puta. Tranquilo, vos quedate acá. Yo le juro que cuando la vi ahí tirada en el suelo a Laura, no... Se me hizo un nudo en la garganta, pobrecita. ¿Y vos cómo estás? Bien. Bueno. Pero Laura está hecha pelota. No sé qué decirle, no sé qué hacer y no se va a olvidar fácilmente de esto, se lo puedo asegurar, ¿por qué? ¿Por qué? No. Gabriela, perdón, pero ¿qué? ¿Vos? Perdón. ¿Pasaste por estas experiencias? Usted sabe que yo no vivo en un lugar muy tranquilo, que digamos, ¿no? De la chica que vengo viendo este tipo de cosas. Bueno, Gabriela, entonces, como mujer sería muy importante que vos pudiese acercarte a Laura. Sí, no sé. No sé qué decirle, no sé qué. No, pero no importa, no se trata de hablar, se trata de acompañarla, de estar cerca. Sí. No sé qué decirle, yo la copié en el banco a muerte. No sé qué decirle, pero no sé qué decirle. Tengo el dato del tipo que te tocó a la aula. ¿Eh? ¿Eh? El tipo que esticó al aula... Nada, ¿quién fue el gable? Estuvo preso... Preso de por violación y al asesinato. Estaba internando en psiquiátrico de la cárcel. Y... ...hace dos días se fugó. Está bien, ¿no? Lo que dice... Sí, ya entiendo. Oficial, gracias, gracias. Tenemos que averiguar más sobre ese tipo. ¿Cómo se fugó? ¿Qué pasó? Vamos, vamos. Dale, andá, Pepe Ari, andá. Anda, averiguá. ¿Qué no te entendís? ¿Qué dijiste? Es hija de puta, se va a arrepentir de lo que le hizo a Claudia. Escuchame, ¿por qué mejor no le pegamos un tiro y nos dejamos de joder, Vicky? ¿Viste? No, yo quiero que sufra. Quiero que sufra como sufro yo. Mirá, yo no sé qué me va a pasar a mí cuando entre la turra esta por la puerta, ¿viste? No sé si me voy a poder contenerme, ¿entendés? Vos no vas a hacer nada. Vos te vas a borrar. Claudia era tu hermana, pero era mi pareja también, ¿entendés? Sí, yo te entiendo perfectamente. Pero ¿vos qué vas a hacer con la rati de mierda esta? La voy a enamorar. La voy a seducir. Cuando la tenga comiendo de mi mano, la voy a matar. ¿Sí? ¿Y vos cómo sabés que la mina se va a enamorar de vos? Se va a enganchar, vas a ver. Guti, ¿eh? Quiero que limpies todo lo de Burgos, ¿eh? No quiero nada que nos comprometa, nada que nos junte, nada que haga nada, ¿entendés? Ok, ok. Esto es para Estrada, para los servicios prestados. Perfecto, ok, Frankito. ¿Salió todo bien, no? Digo, Burgos se nos fue un poquito de la mano, pero está todo bien. Sí, está todo bien, Guti, está todo bien. ¿Te pasa algo a vos, pregunto, no? Porque te veo como intranquilo, no sé, pero no pasó lo que vos querías, no sé. Se acercó Tomasita a Laurita que vos querías vos. ¿Qué te dije que hicieras? Ah, que limpie todo. ¿Y por qué no la sé si te las tomás? A ver. Sí. Arde. Sí, oíte. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien, ¿eh? Sí, sí, son heridas superficiales. Sí, 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 estoy bien, estoy bien, ¿eh? Me dijeron que tuviste pérdida de conocimiento, ¿te durmió con algo? No, 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 me dio un golpe y me tengo como un chichón, un dolor en el brazo. Ahora lo vamos a revisar. Sí. ¿Estás con mareo, con aturdimiento? No, no. No. ¿Y en el cuerpo? ¿Te golpeó o te lastimó? Laura, ¿podés confiar en mí? Me humilló, me ató, me golpeó, me trató bastante mal. Laura. ¿Vos querés saber si me violó? Sí. Laura, ¿podés confiar en mí? No, no me violó. Pero... Me dio mucho miedo, Patricia. Tuve mucho miedo. Laura, ¿me estás diciendo la verdad? Sí. ¿Sí? No me violó, pero tuve miedo, Patricia. Fue la primera vez en mi vida que me sentí desamparada, no sé, sola. Gaby, ¿te tomás el día libre y la acompañás a Laura hasta su casa y te quedás con ella? Sí, por supuesto, por supuesto. Gracias. Está todo bien, ¿eh? Señor, yo me voy. Sí, sí, ahora Gabriela te va a acompañar hasta tu casa. No, no hace falta. No, no rompa la pelota porque te voy a acompañar. ¿Quedó claro? Sí. Discúlpeme, señor, pero cuando Burgos estaba en mi casa, habló por teléfono con alguien. Evidentemente no estaba trabajando solo. ¿Tenés idea de quién fue adorcido? No. Bueno, vos no te preocupes. Nosotros nos vamos a ocupar de investigar. Anda a tu casa y descansa. Bueno. Vayan, vayan, vamos. Chau. Chau. ¿Y? Está todo bien, el tipo la golpeó nada más. Pero está muy shockeada, ¿viste? La pasó muy mal. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Y ahora un poco mejor, pero Pablo puede aparecer en cualquier momento. Tengo mucho miedo. Perdóname, Vicky, pero no podés seguir sin hacer nada. ¿Qué quieres que haga? Ya te dije, tenés que denunciarlo. No, vos no lo conocés, sería lo peor. Sí, conozco perfectamente esa clase de tipos. Y la única manera de defenderte es que él sepa que vos estás protegida. No, no, vos no entendés. Yo lo dejé por una mina, ese tipo, está loco, capaz de cualquier cosa. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga él y que te haga algo, Vicky? Me llamás. ¿Me escuchaste? Me llamás. Ay, me siento como una pelotuda metiéndote en todo esto. No, es que estoy acá porque este es mi trabajo y porque quiero estar acá. Nadie me obliga a estar acá. ¿Entendés? Yo quiero estar acá. Quédate tranquila. ¿Ok? Va a estar todo bien. Uy, Dios mío, mirá lo que es esto. ¿Qué pensaste, Vicky? Escúchame, andá a bañarte que... Sí, me tengo que bañar. O descansá, hace lo que quieras que yo me quedo acá y organizo esto, ordeno esto. Me tengo que bañar. Me tengo que bañar. Andá, Laurita, me voy a costarte, hace lo que quieras, yo me ocupo de esto. ¿Sabés qué me dijo Abby el tipo? El tipo me dijo que las minas... les gustaba, le pedían que él les haga lo que les haga. Ellas se lo pedían, ¿entendés? Como que a ellas les gustaba. ¿Sabés qué, Gaby? Es por primera vez en mi vida, tuve un miedo. Tuve un miedo. Escúchame, Laurita. Vos no tenés la culpa de lo que pasó, mi coche. No, no, no. Tuve miedo, Gaby. Yo tuve miedo. Yo tuve miedo. Yo que soy una guerrera. Que soy un infierno. Que tengo fuerza. Soy débil. Soy débil como la puta madre. Me di cuenta. Me di cuenta que no sé pedir ayuda. No sé pedir ayuda. Y por supuesto que no tengo la culpa de nada. Pero, ¿a vos te parece que yo me tenga que... que vivir una situación así para darme cuenta que en realidad necesito ayuda, Gaby? Necesito que me cuiden. ¿Sabés qué? Vos estás rodeada de gente que te quiere. ¿Eh? Y que te va a cuidar. Y yo estoy acá y los muchachos de la brigada también están acá con nosotras. Y vos...